¡Di hola! ¡Hola! ¿Penas te levantaste? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Penas te levantaste? ¡Aww! Muchachas, puse a subir un video No se ve, no se ve Ok, 1% y quedan Dice que como que 85 minutos Y yo creo que este video va a estar listo para Mañana No, para el lunes Me parece ¿Y tú? ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás contenta? ¿Sí? ¿Ya se fue tu papi a trabajar? ¿Sí? ¿Le dijiste bye? ¿Sí? ¿Te hablo? ¿Sí le dijiste bye a tu papá? ¿Ya se fue Daniel también? Y este, yo creo regresa como hasta las 6 de la tarde Y ahora es domingo Tengo mi vela prendida Déjense las enseñar Huele bien rico Me gusta tener una vela prendida Siento que si no tengo una vela Como que me siento solo Estoy loca ¿Estás comiendo? ¿Princes? No me pela Está dormida Muchachas Muchachas La niña está dormida Yo creo ahorita me voy a meter a bañar Este, quiero grabarles un video Un arréglate conmigo Este Daniel me habló Que va a salir hasta las No sé A las 9 de la noche Del trabajo Y ahora es domingo Le tocó trabajar Y este Pues sirve que yo aproveché Aprovecho a grabarles video Y Pues sí Al ratito las veo ¿Qué? Me estás tragando una liga Quítasela A ver ¿Para qué se la quitas? A ver A ver A ver A ver Mira, ahí ya Hey, ahí ya Shh Ahí ya Mira Hola Hey Hey ¿Qué estás haciendo? Ya Ya nos vamos Ya llegó Daniel El work Sí Apenas Apenas Pobrecito Pero Si te gustan los domingos ¿No? Sí Lo pagamos Este Vamos a ir a Al banco Vamos a ir al banco Ir a sacar dinero Y Vamos a ir a comer Yo creo Y después Vamos a ir a A A casa de sus papás Y A con mis papás también Un ratito Ya es tarde Ya son las 7 Llegaste a que ¿Cómo las 6? ¿Llegaste a las 6? Llegó como las 6 Entonces Tengo que tener la luz prendida Para que se vea Si no Nos vemos bien oscuros Mi bebé Mi bebé chiquita Toda enchamarrada Porque está haciendo Frío No quiero que se me vaya enferma Muchachos Muchachas Está bien pesada esta cámara Le digo a Daniel Que ya Ahorita me dolió el brazo Oh Voy a hacer mucho Ejercicio Oh Me hice este chonguito Porque todo el pelo Se me venía en la cara Oh Quería enseñarles De que Daniel no alcanza El cajero A ver Esa troca Sí Esa troca Sí ¿Verdad? Ya alcanzo A poner la tarjeta Pero no alcanzo A agarrar el dinero Está bien alta La troca Por eso Uh No Yo creo a mí Se me iba la troca Oh muchachos La troca Es estándar Y Por si no me creen Según yo Según yo Sé manejar Pero me da miedo Porque Siento que Siento que No quepo en la calle Está generando Menchiquita ¿Sí? O les estaba diciendo Que sí sé manejar Estándar A ver si es cierto Se la vamos a prestar A ver si Sí, sí A ver si puede Van a ver Que se le va a pagar No, no se me apaga A ver pues Va a ir así Como un burro Nomás para que vean Me da un poquito nervios Porque está bien alta No me voy a bajar No voy a echar esto Para atrás El asiento Está delante Espérame mi amor Se quita el pleno de mano Lego Es estándar A ver si le hayan los cambios Sí No es que no Pues Como hay que Que iba a salir A la carretera Aquí tengo que caber A ver si no Se le atraviesa a nadie Espérame Viene un carro Aquí tiene que entrar Alguien nomás No Ya Dale Le metió el cambio mal Lo primero que hizo Ya De veras muchachas Que si me diera Ni Daniel pensó Que la primera vez Que la caleta ¿Te acuerdas Que estaba bien nerviosa? Sí No salió ¿Este qué le pasa? ¡Eh! Vamos a pasarnos Un puente Que está algo reducido A ver si no Le pega el carro De acá No se preocupen Si tengo licencia Ya pasó Con la mano En la palanca Todas las manos ¿Cómo debo de ir? ¿Con la mano acá? Sí Oh my goodness Se quedó parada Casi a medias vías Del tren No me tengo que parar Aquí, ¿verdad? No ¿Y ahora? Pues ya Acabo no viendo el tren ¿Me hago para adelante? No Ahí está Ahí están las vías Del tren Y el frente De la camioneta Quedó arriba No Le quiero petar Y el semáforo Todavía está en rojo Ya ¿Qué huele tú? ¿A diésel? Lo va Lo va haciendo Mal Creo que la despegó En tercero Estaba loco ¿No? No Sí va bien No, sí va bien Ahora sí Y ahí la llevo Sí, la hace Más o menos Yo digo que no Cualquiera se anima A manejar esto ¿No? Que la llegue Tomándose su teta Ya no tiene Toda la diada Pobrecita Este asiento Está muy grande Ya casi vamos llegando A los chinos Vamos a ir ¿Verdad? Sí ¿Aquí? ¿Cuántos de entrada? Ahí La letra roja Aquí ¿A qué hora lo cerraron? A las 10 ¿Cuándo me meto? No sé Voy a echar patrón Aquí es Casi no hay gente Porque ya es muy tarde Se anda reverseando No hay nada Como si trajera un trailer Casi No, te hubiera sido Otra vez De reversa ¿Y dónde tiene la reversa Hasta acá? Espérate Más, más Y te paras detrás De la negra Sí ¿Tienes que cortarle ahí ¿O qué? Está bien ¿Quién es? Es tu papá ¿Sí? ¿Es papá? Dale está comiendo Sus papitas ¿Sí? Papá Dale a tu papá Dale a tu papá Dale 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 a tu papá 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 Ve. 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 Vete pa' allá. ¿Vas a sacar algo? Sí, de cual lo quieres. Ve. 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 Vete pa' allá. Ve. Ve. Que sea rosita. Muy amarillo. ¿Qué color es? ¿Morado? ¿Qué es un? Un globo. ¿Son globos? Sí. Ve. Creo que era un globo. ¿Todo se mueve? Sí Oh, mira, tiene un cordoncito A ver, inflálo ¡Mmm, me da miedo! ¡Oh, no manches! Creo que no me veo Ya nos vamos ¡Ay, ya se va a acabar la pila! ¡Uy, se ve bien feo, bien borroso! Muchachas, nosotros y nuestras visitas de Tecolote Fuimos a visitar a mis suegros Este, un ratito Los seguros Ok, fuimos a visitar a sus papás de Daniel Y luego también fuimos a mi casa un ratito con mis papás Y ya son las 12 de la noche Este, ahí estábamos platicando Y Daniel viene tomando su leche Y ya vamos para la casa Llegamos pronto, estábamos cerquitas ¿Qué? ¿Cinco minutos? Como cinco minutos A ver si cuando lleguemos todavía Tenemos pila Si no, pues ya nos vamos yo creo A ver si Sí, yo creo si todavía tenemos pila Ya me está parpadeando, pero A ver qué ¿Sí? Sí No, pues ya me está parpadeando, pues ya me está parpadeando, pues ya me está parpadeando, 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 ya me está parpadeando,